Será a partir del mes de agosto cuando comience la liberación de las crías de tortuga, programa esperado por la comunidad, pero por lo pronto no hay planes de invitar a personas a realizar estas liberaciones a raíz de la pandemia, indicó Fernando Pola Rodríguez, subdirector de Ecología en Cozumel. En ese momento no hay convocatorias para liberación de tortugas. Para nosotros encantados, nos gusta tener a los cozumeleños ayudándonos, pero dependiendo del semáforo, ahí sí estamos esperando las indicaciones, Enfatizó que esto será posible hasta que las autoridades lo indiquen, inclusive otro proyecto es el grabar y subirlo a las redes sociales. Nada más que no podría ser en vivo porque de ahí no hay señal, pero sí podríamos grabar y publicar las liberaciones, eso estaría mal. Es que estén pendientes para el momento que se abran las convocatorias de liberaciones, la ciudadanía nos apoye y se inscriban. En el tema de los nidos, dio a conocer que este 2020 se ha tenido bastante actividad de desove de las tortugas y ya está por llegar al nido 4000, superando los números para estas fechas del año pasado.